dirigente del sindicato de Comala, que nos informe las acciones que están realizando aquí en el jardín de la Trinidad en Comala. Bueno, pues muy buenos días, informarles a todos ustedes que como parte de nuestro programa de trabajo, siempre ha sido el servicio social, porque nos queda claro que tenemos que regresar y dar un poco más a la ciudadanía que finalmente en la que nos paga con sus impuestos. Si recuerdan, ya llevamos a cabo la limpieza de los tanques de almacenamiento de agua de la parte norte que surte la cabecera municipal y algunas colonias, apoyamos a la Comapac en la limpieza de estos tanques, también en el mes de diciembre llevamos a cabo la pinta de bancas del jardín principal, y el día de hoy estamos aquí en el jardín de la Trinidad, que lo consideramos como parte también del sindicato, nuestras oficinas están aquí cercas, entonces este también el día de hoy estamos con la el servicio social en la pinta, como ustedes lo están viendo, de este jardín, que lo hacemos en coordinación con el ayuntamiento, el ayuntamiento nos proporciona el material y los compañeros pues dan el día de hoy, están colaborando en la en la pinta de las bancas y el jardín. ¿Los trabajadores son los que están participando? Ahorita hay como 50 trabajadores más o menos, los dividimos en grupos para que no dejen también sus actividades con las familias que se programan, el día de hoy es una parte, el tres semana o el sábado terminamos con otro grupo y la próxima brigada que tenemos programada en Xuchitlán, que sería fin de mes, pues ya sería el otro grupo que estaría trabajando o dando su servicio social. ¿Esa es una forma de contribuir a la sociedad ustedes como trabajadores? Claro que sí, nosotros nos debemos a la gente de Comala, yo siempre lo he dicho, finalmente pues puede pagar el ayuntamiento, pero si lo vemos, al final de cuentas que nos paga la ciudadanía con sus impuestos, entonces es una forma de regresarles un poco lo que tenemos. Y en el sindicato tenemos bien establecido la solidaridad hacia la población también, porque no nada más este año, sino siempre hemos tenido diferentes actividades dentro de cuando inició la pandemia, que nos afectó, pues estuvimos dando una despensa a cada uno de los compañeros trabajadores de 600 pesos más o menos, que era una aportación que habíamos dado para nuestro festejo, pero acordamos regresarlo y estuvimos dando una despensa por esa cantidad cada uno de los trabajadores sindicalizados. los trabajadores han contribuido, es decir, no hacen malas caras, ellos mismos dicen sí, nos aventamos a colar. Mira, yo creo que en Comala somos, yo me considero afortunada de contar con un comité que nos respalda y sobre todo de los compañeros. Somos un sindicato pequeño, pero creo que somos muy solidarios y tratamos, te digo, de no afectarles en sus actividades con la familia o a quien trabaja los sábados, de acomodarnos en grupos para que sea, no sé, les toque una vez por año casi o cuando mucho dos veces por año el servicio, pero si lo hacemos nosotros de manera trimestral, pues ellos vienen participando en una o dos ocasiones por año. Sí, gente, ¿cómo surge la idea de hacer este estudio y solución? Mira, yo creo que ya tenemos varios años al frente de la organización sindical y pues siempre nos ha gustado también el contribuir en mejorar nuestras áreas y empezamos ya varios años con un programa de trabajo siempre iniciando el año presentando a la asamblea y si no son actividades de este tipo, pues siempre hemos apoyado también a veces con alguna aportación económica a personas que nos requieren, pero creo que debemos, principalmente debemos de regresar un poquito a la sociedad y los compañeros de Comala, la verdad son personas solidarias que les queda claro que el servicio social pues también nos reivindica como trabajadores. Camino un poquito de tema y hablando de este apoyo a los trabajadores, acaba de pasar recientemente el día del niño, el 30 de abril, ahora viene ya, estamos a un par de días del día de la madre, ¿qué actividades vienen para este día para consentir a las mamás del institución? Mira, nosotros también festejamos a nuestros niños el pasado viernes 29 de abril, en nuestras oficinas del sindicato, ahí tuvimos una convivencia, hubo como una fiesta infantil para los niños, este lunes festejaremos a las mamás, reconociéndoles el trabajo que hacen dentro del ayuntamiento y por supuesto como pilares de la familia junto con el ayuntamiento. Se está organizando un desayuno el lunes, porque el día, el martes que es 10 de mayo, se nos, se nos otorga a todas las madres trabajadoras. También lo vamos a hacer en la comunidad de Xuchitlán, estamos viendo que sea fin de mes, donde haremos un, llevaremos una brigada de limpieza y una brigada también médico asistencial, donde apoyaremos también, aunque algunos compañeros o no es parte de las actividades dentro del ayuntamiento, pero llevaremos desde el corte de cabello, regalaremos cepillos de dientes a los niños con la aplicación de flúor y al final de cuentas, pues estaremos regalando o rifando algunos obsequios que los mismos compañeros están, estarán aportando para esa brigada. Y esa sería una brigada y un, para las mamás y los niños de Xuchitlán, yo creo que sería el, el sábado fin, de fin de mes. ¿Algo más que ustedes le agregar? No, pues agradecerles a ustedes siempre que nos apoyen en la difusión de nuestras actividades y a la gente de Comala y ahora decirles que nos queda bien claro que el incremento que estamos solicitando nos compromete todavía más a seguir preparándonos, capacitándonos y seguir sirviendo a la gente de Comala con honestidad y responsabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.